Hola que pasa cracks como estan mis queridisimos nakamas espero que esten bastante bien el día de hoy chicos Bienvenidos a un nuevo video a su canal código pirata en el cual vamos a ver los dos nuevos game pass que agregaron vale Los mas relevantes que son el fruit bag y el spawn legacy island que este me tiene intrigado Ok chicos si tu quieres ver ok chicos si ustedes quieren ver esto y mas regalenme ese grandioso like por ahí Suscríbanse activan todas las notificaciones coman frutas y verduras Tomen agua bañense a sus tareas vamonos con una intro y luego con la vaina de hoy Perfectisimo chicos ya estamos de regreso y el primero es el fruit bag este ya lo compre cuesta 350 robux Los que lo compraron justo cuando salio la actualización pudieron comprar esto por un robux o gratis creo Yo lo compre y sigo teniendo mis mismos robux asi que esta super cool vale chicos Ahorita creo que ya cuesta los 350 asi que para los que no aprovecharon es por ustedes Pero bueno esa es otra historia asi que vamos a ver como funciona esta vaina vale perfecto Entonces ustedes vienen por acá se lo compran por acá en la shop cuesta 350 y acá en el inventor y se les desbloqueará la parte de fruits Acá yo tengo 3 fruits porque nuestro limite inicial son 3 frutas Para aumentar nuestro limite tenemos que gastar 50 gemas por ahí les había dicho robux pero me equivoque realmente si es con gemas Entonces por 50 gemas tengo un slot más y para meter frutas y sacar frutas es relativamente sencillo vale Para sacar le damos un click pum 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 lo sacamos y para meterlas tenemos que seleccionar la fruta Dar un click y darle a donde dice collect fruit vale y ahí dice la fruta ha sido enviada tal 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 vale Entonces le damos collect fruit y nos la envía hacia el inventory De esa manera funciona esta vaina del inventory de fruits y esto sirve bastante bien o bueno prácticamente es necesario para poder tradear vale A que me refiero si ustedes quieren tradear frutas necesitan tener el fruit back para que puedan hacer ese trade Ok chicos esto lo van a ver en este video que se los voy a dejar acá arriba Perfecto ahora pues vamos al nuevo eh al último game pass que este me intriga no se que vaya a pasar No se que pase si lo compro si lo compro no se si spawnea Déjeme ver si hay bestia vale déjeme ver si hay bestia Parece que no todo cool vamos a comprarlo a ver que va a pasar chicos Vamos a ver que va a pasar a ver Entonces le damos un click no le damos a bye Y cuesta 275 no si me cobró ah no vean todavía seguía teniendo robux vale entonces lo compro Y dice has spawned legacy island vale Entonces se supone yo pienso que cuando tu haces esto spawnea la isla legacy Así que ahorita ya debería haber una isla legacy Claro ahí está la flecha y solo se puede comprar o sea cada vez que tu compras spawneas una isla legacy Así que no lo puedes mantener por siempre para ti vale Entonces cada vez que quieras spawnear la isla legacy tienes que gastar 275 robux Y bueno ya spawneé esa vaina así que vámonos para allá chicos Espero les haya servido este video les espero les haya sido informativo y de su agrado Eh pues me resta despedirme que tengan una excelente nochecita tardecita fin de semanita Nos vemos en un próximo video por ahí también voy a estar farmeando a jack o lantern También les dejo el video de jack o lantern por acá y pues sin más les mando un fuerte abrazo Unos saluditos para todos los subs que estuvieron por ahí y hasta la próxima hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal!